Gente, bienvenidos a un nuevo video de Medichistes, hoy de nuevo vamos a tener un video sin guion porque es algo mas de cosas que quiero decir o cosas que tengo mas que soltar que no son tanto de que tenga que escribirlas, sino es cosas que mas se sienten y cosas así que tengo en la mente cálida y hoy tenemos otra de esas sagas de videos en la que vamos a ver los momentos clásicos o los momentos épicos o que marcaron alguna parte de las series de Ben 10 empezando con la serie original, el Ben 10 clásico, con los 10 momentos que para mi son algunos de los que han marcado mas a la serie así que vamos a verlo ahora mismo En el numero 10 tenemos la aparición de Ben Lobo no exactamente la transformación ni en si el episodio de Ben Lobo, sino cuando descubrimos que Ben Lobo es un alien del Omnitrix lo cual es bastante genial ya que es el primero del trio de monstruos, osea Frankenstrike, Snero y Blitz Wolfer que en ese entonces se llamaba Ben Lobo y descubrimos que va a empezar la saga de Fantasmático con eso, con la aparición de Ben Lobo o Blitz Wolfer me gusta mucho porque antes creíamos que era algo así como el Genaldushi que de verdad Ben se estaba transformando en un lobo pero no es así, sino que se estaba volviendo un Loboan que en realidad es un alien que es parte de toda esa trama de Fantasmático y eso está bastante genial en la parte en la que se les sale el Omnitrix es una parte bastante genial porque descubrimos que también que en realidad el Omnitrix también absorbe ADN lo cual ha llevado a muchas otras diferentes aliens que han aparecido con el paso del tiempo que también ha absorbido entre ellos los aliens monstruos, Kicking Hawk, One Pyre y demás aliens un momento muy épico para mí Número 9, Bilgak se encuentra con Ben por primera vez ok, no fue más, no se encuentra técnicamente frente a frente pero sí mentalmente en la alianza Bilgak ve a Ben, Ben conoce a Bilgak, Ben descubre lo que Bilgak quiere Bilgak le dice que lo va a matar es un momento bastante fuerte, bastante intenso dentro de la saga es un momento muy icónico porque es la primera vez en la que Ben descubre que tiene un enemigo de verdad y él no sabía eso, es algo muy fuerte en realidad y que te deja muy marcado a Ben en ese momento es un momento que me gusta mucho por como vemos a Ben simplemente ahí pequeñito como Ultra T y a Bilgak estuvo ahí imponente como una cabeza ahí y es bastante fuerte y que me gusta mucho Número 8, la pelea de los 10 negativos cuando Ben, Gwen y el abuelo Max pelean contra los 10 negativos se preparan ya deben saberlo si han visto los videos, mis videos esta parte me gusta mucho se demuestra que después de las 4 temporadas como es más o menos digamos es el final de la serie como ellos han terminado siendo un grupo son un equipo y eso se nota cuando simplemente sin hablar pueden decirse las cosas es muy, muy genial la verdad, me gusta bastante también se podemos ver como han logrado como captar la acción como vemos a Gwen contra Chumcaster a Ben con Eye Guy con multiojos que no habíamos visto antes en la serie porque se vio un pequeño, una escena eliminada del secreto del Omnitrix pero no en la serie, era como que un nuevo alien un momento épico de Max con sus trajes robóticos bastante genial, me gusta mucho Número 7, descubrimos que el abuelo era un plomero esto fue algo que te dejó de wow, creo que nadie se tenía como que la idea de que en realidad Max era un plomero o era un como que un agente policial alienígena, algo así pero cuando van al monte Rushmore y el abuelo está todo de wow, vamos a ver, que es esto porque y saca su cosota esa maldita arma gigante te dejas de wow, wow que onda abuelo, no eras un plomero y no, no eras solo un plomero era más que eso super, un super abuelo esa parte a mi me dejó muy wow, este abuelo así que, que otra cosa podemos averiguar que más podemos saber que, que, que más podemos averiguar que, 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 que onda abrió una puerta a grandes posibilidades dentro de la serie y eso creo que yo es un momento muy épico número 6 la transformación de Kevin 11 para mi algo que deben saber es que para mi el mejor personaje de todo Ben 10 debe ser Kevin Kevin es un gran personaje sus sagas son las mejores que creo que ha podido tener Ben en la serie original en Ultimate Alien en Omniverse en, hasta en Alien Force sus episodios son tan geniales porque tienen una profundidad del personaje un desarrollo tal una, es genial y cuando vemos por primera vez la transformación de Kevin en Kevin 11 o sea, el Kevin mutado por primera vez es, es como que wow es, wow que, que genial que genial transformación la transformación en sí y ver a Kevin ahí con los 11 aliens es algo bastante creativo y que hasta ahora me deja wow número 5 el escape de fantasmático esto es uno de los puntos que cuando pregunté en el chat de Benáticos me dijeron el que, que pusiera yo creo que están totalmente totalmente en lo correcto al decir que esto es uno de los momentos más épicos porque es la primera vez que un alien tiene tanto protagonismo fuera de el Omnitrix porque obviamente se escapó pero es fue una gran idea que un alien fuera un villano esa historia que le pusieron pero ese momento exacto en el que descubrimos que hay algo que, hay algo raro acá con fantasmático y el momento en el que está Ben con fantasmático y fantasmático se saca en la capa protectora es, wow es como que wow otro momento épico en serio número 4 Ben recuperando el Omnitrix yo creo que el final de Los malos están de regreso es uno de los mejores finales de temporada que ha tenido la serie en general porque vemos a Kevin y a Vilgax unir fuerzas pero sin quitarle a los dos su personalidad porque Vilgax luego es como que un es como que un equipo rocket digámoslo así que está el villano principal como Diagon hay por ahí grandazo y Vilgax está por debajo haciendo sus cosas pero aquí Vilgax y Kevin se ven muy bien se ven como deberían ser con la personalidad bien marcada Kevin queriendo matar a Ben y no le importándole lo demás y Vilgax siendo por el Omnitrix y cuando Ben se sacrifica sacrifica el Omnitrix por poder salvar a Ben a Ben a Gwen y luego Gwen se lo entrega de nuevo es como que wow creímos que lo había perdido pero no Gwen siempre lo tuvo con ella y luego cuando lo lo regresa y se le reinicia pero vemos a los aliens ahí pasando esa parte creo que es a cualquiera le dijo wow que fuerte es esta parte si en serio fue muy genial número 3 Cannonbolt cuando apareció Cannonbolt hablemos de puertas abiertas a nuevas oportunidades de aliens cuando vimos a Cannonbolt fue simplemente un ok no solo son 10 quizás haya más de 11 12 13 y fue verdad hay como 70 aliens 50 aliens y simplemente cuando apareció Cannonbolt me gusta mucho Cannonbolt es uno de mis aliens favoritos y ver un un alien nuevo es como que esto va a descontrolarse y seguro vamos a ver nuevos aliens y si con Wild Vine, Snare WayVic y demás aliens no pongo la parte de WayVic porque la tomo como una escena de la película y no estoy tomando partes de la película en si sino de la serie pero la parte en la que Cannonbolt aparece solamente la parte en la que aparece genial Número 2 Ben 10.000 cuando aparece Ben 10.000 Ben no sus transformaciones sino Ben el episodio de Ben 10.000 si han visto mi top de episodios de la serie original es uno de mis favoritos es mi favorito quizás por el mensaje los mensajes que te da de ser un niño siempre que es el mensaje que siempre creo que da la serie que siempre tengas la mentalidad de un niño y cuidar tu familia o sea siempre estarte al tanto no olvidarlos y cuando Ben 10.000 se da cuenta de esto y lo vemos destransformándose y volviendo a su forma de Ben después de mucho tiempo quizás como dicen y así pasándola bien divirtiéndose como debería ser un Ben yo creo que es una de las mejores escenas de toda la saga te pone te deja pensando y te deja un sentimiento muy bonito primer puesto la primera transformación no no hay forma de vencer es es simplemente el momento más icónico de todas las series aún así les digo el momento más icónico de todas las series es cuando Ben se transforma en fuego por primera vez atrapa el Omnitrix y se vuelve fuego y cree que se está quemando un niño con el poder de más de un millón de alienígenas en su muñeca y eso así es como cualquier niño sería que reaccionaría se lo que haría y creería que se está quemando y te deja te deja muy es muy muy real muy humano su 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 reacción y es por eso que es el número uno muchas gracias por ver este video se me hizo un poco largo lo sé pero quería hablar más o menos de lo que pensaba y todo eso ya sabes no se olviden de chequear los videos anteriores se los dejo en la pantalla mis redes sociales abajo denle like a este video quizás lleguemos a mil likes esta vez no lo sé ojalá denle like y suscríbanse porque van a ver muchos más videos estoy viendo si subo el versus pronto o el top 10 de episodios de supremacía alienígena y nos vemos la próxima vez que se habrá de ser hero bye bye bye